La Iglesia de St. James de Les les invita al Festival de Nuestra Señora de Guadalupe. Este sábado, 8 de diciembre, comenzaremos con la misa a las 11 bilingüe. Habrá misa a las 3 de la tarde en español, 5 en inglés y 7 en español. Habrá deliciosa comida empezando a las 4 de la tarde junto con el DJ Cándido. El domingo, 9 de diciembre, los esperamos a las 7 y media de la mañana, misa en inglés, 9 y media, misa en español y 11 y media de la mañana, misa en inglés. Tendremos la procesión de Nuestra Señora de Guadalupe a las 12 y 45, seguido por la misa en español a la 1 y media que se celebrará en el estacionamiento. A las 3 y media, misa en español y a las 5 y media, misa bilingüe. Y para entretener a los niños, habrán juegos, brincolines, vendrá también la payasita estrellita, concurso de karaoke, premios y mucha más diversión. Estará con nosotros todo el día, DJ Juan. En inglés nos acompañará el grupo Out of the Box, no te pierdas Danzantes del Sol, el grupo Caribeño de Cali, Grecia Marín, el coro de Tony Ríos, Danza Tonalí. Y para terminar, tendremos la obra de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. No te pierdas el Festival de Saint James Vélez de Nuestra Señora de Guadalupe, este 8 y 9 de diciembre. ¡Te esperamos!